Seguimos con las notas preparadas para hoy. Estuvimos charlando acá en Roldán con Mara Danívale, la profe de Jam Dancer, taller de danzas de la Casa de Cultura. Hoy comenzaron las clases después de un mes. Expectativas y proyectos, días y horarios de clase y contactos para inscribirse. Hola chicos, bien, vamos con el 2021 para arriba. Sí, gracias a Dios, después de un año de tanto esperar, de tantas ansias de querer volver, bueno, hoy volvimos. El año pasado, el 13 de marzo, fue la última vez que vi a mis alumnas, la última vez que di clases, que habíamos empezado a preparar muchos bosquejos de coreografías y todo, quedaron todos inconclusos, pero bueno, hoy nos vamos a bailar, porque lo que no bailamos es el año pasado y todo lo que es este año, o sea, vamos a bailar doble, así va a estar. Bueno, Jam Dancer venía ganando un montón de cosas, de hecho tenían planificado participar en un montón de competencias y no pudieron. Y no pudimos, pero bueno, le vamos a dar una vuelta de rosca, vamos a cambiar, Jam Dancer viene renovado, donde lo que vamos a hacer, no nos vamos a poder ir a competencias, no vamos a poder presentarnos en lugares masivos de gente, está, debido a esta pandemia que estamos atravesando todos, así que bueno, pero lo que vamos a hacer es, vamos a exprimir las redes sociales, vamos a hacer tipos videoclips, donde van a estar subidos en YouTube, vamos a armar un canal, que después te los voy a informar bien, cuando lo tengamos, a través de Instagram, Facebook, todo, vamos a subir videos de las chicas constantemente bailando con producción hecha, o sea, bien armado, la cosa bien armada, cosa de que todos puedan ver a las chicas brillar como brillan arriba de un escenario. Bueno, hay que recordar coreografías y empezar con nuevas también. Por supuesto, no, 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 vamos a arrancar de cero, año nuevo, Jam Dancer nuevo, vida nueva, todo nuevo. Para chicas de qué edades, Mara. Categoría infantil A, de 6 a 8 años, categoría infantil B, de 9 a 12 años, y categoría juvenil adulto de 13 a sin límites de edad. Bien, nos podemos describir, todavía hay tiempo porque recién arranca. Me encuentran, bueno, acá, los días martes y jueves, a partir de las 18 horas, hasta la 21 a 15, que es el horario que tenemos, que estamos acá en el Zoom. Se pueden venir a inscribir conmigo. Y, bueno, mi teléfono es 3416-46-0577. A empezar con la mejor onda. Totalmente, pum, para arriba.